¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo de verdad? Más allá de lo cotidiano, más allá de lo extraordinario, más allá de la imaginación. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo de verdad? ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Contentos? ¿Ratisfechos de la vida? ¿Preocupados por las noticias? ¿Disfrutando de los trailers que nos están enseñando? ¿Esperando al guiar 6 o esperando a Perfect Dark? ¿Qué tal? Tenemos a Fernando del Collado, que es medio de oro, Chávez García, que es plata, Dorian FF, que es bronce. Y nuevos diplomados, Mister Devere, Chacho84, Juan Rosales, Citar, Luis Serra, JR, Junij Joterevat, Sebaiz y Andrés Gamer. El resto que se den por saludados. No hay más. Sois los que sois. En familia, como se dice normalmente. Seis likes, gracias. Los blancos, buenas noches, buenas son los bichachos. Me voy a ir por saludado. Ahí, ahí. Los blancos saben cómo funciona esto. Si llegas tarde, hay que darse por saludado. Ya sabéis. Bueno, tengo varios... Hoy tengo un vídeo calentito, calentito, picante, picante, temitas, temitas. O sea, tengo un vídeo con muchos temitas y de esa mejor hay que agilizar los temitas. ¿Vale? Mira. Vamos a cerrar la puerta aquí que... No se ha ido. Ya. A ver. Gain no despide a nadie. Yo he visto vídeos de Tontubers diciendo que Gain despide a gente. Y tú piensas, coño, ¿qué ha pasado? Y claro, luego tienes que escuchar lo que dicen o ver las noticias. Gain Inglaterra, Gain Inglaterra va a despedir a gente. O Gain Gran Bretaña, como prefiráis. Me da igual. O Gain Inglaterra, la prefida Albión. Gain Inglaterra va a despedir a gente. Primero, dijeron, quitamos la segunda mano. A la despide de gente. Pero es Gain Inglaterra. No las tiendas Gain de España que no tienen nada que ver con las tiendas Gain de Inglaterra. Son diferentes empresas. Sí, comparten el nombre. Tiendas Gain, pero nada está. No tiene nada que ver. Una cosa es Gain Inglaterra y otra cosa aquí en España. Entonces, Gain España, en principio, no ha dicho que haya despedido a nadie. ¿Vale? Son dos movidas diferentes. Gain Inglaterra quitó los juegos de segunda mano. Gain España dice, nosotros lo quitamos. Gain Inglaterra despide gente. Gain España tiene una movida con los puntos que ha quitado a los usuarios. Que, por cierto, la OCU ha dicho que hay que reclamarlo. Porque tienen que haber avisado para que la gente aprovechara su oferta, aprovechara sus puntos y reclamase lo que fuera. Y además, si vais a la OCU, la página de la OCU, os pone los pasos que hay que dar para denunciar esa partida de puntos, que os devuelvan los puntos. Si todo el mundo presiona, si todo el mundo que ha perdido puntos presiona, a lo mejor conseguís que os devuelvan los puntos. Gain no ha despedido a nadie de Gain España. Por lo menos por ahora. Que a lo mejor entra una semana y dicen, sí, vamos a despedir a la mitad de la gente. Pues yo que sé. Pero la noticia de hoy es engañosa porque te pone titular Gain despide gente. Y tú dices, hostia, ¿qué ha pasado? No, es Gain Inglaterra. No afecta. A ver, todos los canales pileros que están diciendo lo de Gain despide gente en español. ¿Qué les importa a los de Gain Inglaterra que no saben español, que hablan en inglés? Es que si fuera, por ejemplo, Gain Argentina, pues todavía. Pero es que no. Es que es Gain Inglaterra que hablan en inglés. Es canales que hablan en español hablando de despidos de unas tiendas que son inglesas. Es que la polla, ¿eh? Pero claro, queda muy bien decir, Gain despide gente. Y tú piensas, hostia, ¿qué ha pasado? No, no pasa nada. En España, por ahora. En España tenemos el problema de los puntos robados. Bueno, robados no. Suspendidos. O caducados. Se caducan. ¿Vale? Han estado mucho tiempo en el frigorífico, no los has comido y se han caducado. Bueno, pues tenemos el problema de los puntos caducados con Gain. Pero por ahora no despiden gente. No he anunciado, vamos a despedir a mitad de personal. Por ahora. O sea que son dos temas diferentes. Y me toca los huevos cuando lo ponen así. Porque tienen que decir, Gain Inglaterra despide gente. No Gain a secas. Gain a secas, no. Gain Inglaterra despide gente. Pero claro, como buscan el clip fácil, que la gente pique, que pinche sus vídeos para sus gilipolleces. Pues en vez de decir las cosas como son, pues dicen las cosas a medias. Para que tú vayas ahí a ver qué pasa. Lo que me parece repulsivo. Como poco. Porque son unos payasos. Son unos idiotas. Así de claro. Star Wars Outlaws. Que ya sabéis. Juego de Ubisoft. Lo primero que han dicho los que han visto el tráiler. Ha habido Don Great. Don Great. Que lo gráfico. Vamos a ver. Nos dice Simeon Planet que los grafiquitos no importan. Que los grafiquitos lo de menos. Es decir. Si ha habido Don Great respecto a lo que os enseñaron la otra vez. Porque eran cinemáticas totalmente estudiadas. Y claro. Se veía todo que te cagas. Se veía mejor que Hellblade 2. El vídeo anterior. Ahora se ve más normal. Dice. Mira, esto es más realista. Esto es lo que vamos a ver en el videojuego. Mi pregunta es. Si habéis visto el tráiler de Star Wars Outlaw. ¿Están mal los gráficos? ¿Os parecen gráficos de Playstation 3? Como los de Ronin. Como dicen algunos. ¿Os parece que sean unos gráficos malos? ¿Parece que eso es una mierda? ¿No os convence? Es la pregunta que yo os hago a todos. ¿Los gráficos de Star Wars Outlaw? ¿Os parece que son un Don Great que lo hace una mierda? ¿O siguen teniendo unos gráficos bastante decentes? ¿Buenos? De esta generación. ¿Gráficos aparentes? Y ahora la mitad dice. Una de las responsables de Ubisoft dice que la inclusividad se trata de deshacer de los hombres blancos. Así que boicot total a Star Wars Outlaw por mi parte. ¿Ha sido una responsable de Ubisoft? ¿Seguro? No me suena, ¿eh? No me suena que sea de Ubisoft esa señora. Creo que era la de Electronic Arts. La que está haciendo el juego de Wakanda. O sea, de Pantera Negra. Que es Pantera Negra. Bueno, es Pantera Negra, Capital América y no sé cuál más en los años 50. Creo que ha sido esa señora la que ha dicho eso que tú has dicho, Yarnamita. ¿Seguro que ha sido de Ubisoft? Vale, Giménez no despida nadie. Acaba de sentenciar todos los empleados de las tiendas Gain. Me pasa como a Patcher. A ver, Alec Giménez. De España no. De España no. Es que la noticia es Gain Inglaterra. Tienen que haber puesto Gain Inglaterra despide gente. No. Gain. A secas. Porque a uno piensa, ¿y qué ha pasado? ¿Para qué despida la gente? ¿Ha sido por el tema de los puntos? No tiene que ver una cosa con la otra. Por ahora no han despido a nadie. O no van a despedir a nadie. Es en Inglaterra, no en España. Que son diferentes empresas. Una cosa es Gain Inglaterra y otra que en España no son la misma empresa. Así que ni siquiera tiene esa relación. Lo blanco dice, ya de por sí me dan las Cubisov y Electronic Arts. Imagínate, no es un boicot. Bueno, la que dijo esa pollada de... Yo solo tengo... Bueno, yo expliqué por qué era. La señora que dijo esto, que es la que está haciendo el juego este de Pantera Negra. Que dijo que ya no quería blancos en su equipo porque generaban mal ambiente y racismo y no sé cuántas cosas más. Bueno, dijo un montón de chorradas. Yo dije, lógico, lógico. Un equipo que está haciendo el juego de Black Panther o las Panthers. Que Panther es un tanque alemán. El equipo que está haciendo el juego de Black Panther. Tienen que ser todos negros. ¿Por qué? Porque son gente, ingenieros, programadores de Wakanda. Y tú dime en Wakanda cuántos blancos hay. Ninguno. Solo estaba el solado de invierno, pero invitado. Un poco. Unos meses. Hasta que se curase, le pusieran el brazo nuevo y todo eso. El único blanco que había en Wakanda era el solado de invierno. Entonces es normal que si el equipo de desarrollo de Black Panther es de Wakanda, es normal que todos sean negros. Lógico y normal. Como muchos le pueden ayudar los de los del Atlantis. Estos dos, como se llaman los que en la última película, que se pelean los del bajo del mar con los de arriba. Que eso tampoco son blancos porque son latinos. Bueno, son no. Indígenas, americanos. O sea, antes de que vinieran los españoles o los ingleses o los portugueses, porque ya sabéis que Brasil fue Portugal, al norte de América fueron los franceses y los ingleses, y luego al sur y centro fueron los españoles. ¿No? Para coger, pillar ahí territorios, para conquistar América. Entonces, los que pelean con los de Wakanda eran indígenas antes de América. Antes de que llegaran aztecas, incas, algo de eso. Antes de que llegaran los españoles. De hecho, en la película, si veis, se pelean con los españoles, concretamente. ¿Vale? Mayas. Dice el hijo de la red que son mayas, al menos eso da mal a entender. Bueno, pues ya sabemos de qué tribu eran. Eran mayas. ¿Vale? Maya, como la abeja maya. Maya contra Wakanda. Entonces, en el juego Black Panther pueden trabajar negros y mayas. O, o, descendientes de los mayas. Que tendrán la sangre mezclada con españoles. O sea, mayas, mayas auténticos no queda ninguno. Porque ya sabéis que cuando llegaron los ingleses arrasaron con todas las tribus indígenas. Los liquidaron sistemáticamente. O sea, los ingleses mataron sistemáticamente a todos los indígenas. Los portugueses se juntaron con los de allí y por eso y luego trajeron esclavos. Por eso en Brasil hay tanto negro porque nos trajeron de África los portugueses. Trajeron esclavos. Se mezclaron los portugueses con los indígenas y con los negros que trajeron de África. Y el resto de América Latina, lo que es desde México hasta la Patagonia, todo eso, todo el continente americano salvo Norteamérica. Bueno, también en la parte de la parte de California y de Nuevo México también hay españoles. Pero bueno, eso es aparte que nos robaron a los españoles los ingleses que ya eran americanos nos robaron California. Bueno, pues en esa zona los españoles en vez de hacer como los ingleses arrasar con otras tribus indígenas, pues se mezclaron para crear el mestizaje, para crear una nueva mezclaración. Pues así de simple. Y es que es así, la historia la cuenta así. Pero bueno, que digamos que si tú tienes origen maya, ¿vale? Tienes origen de los mayas, te dejan trabajar en el juego de Black Panther porque no serías blanco. Sauna Jones de Ubisoft, Community Manager o algo así. A ver, ¿qué ha dicho Sauna Jones? Sauna Jones. Toca los cajones. Sauna Jones. Sauna Jones. Pero hay muchas Sauna Jones. Hay una que es negra y otra que es blanca. Rubia. A ver, voy a poner Sauna Jones Ubisoft que será más fácil. Ubisoft. Sauna Jones. Sauna Jones. Ubisoft. Sí, como le tenemos ayer, Sauna Jones. Sí, sí. ¿Y qué ha dicho esta mujer? Sauna Jones. Ubisoft. Polémica. A ver. Ah, es blanca. Vale. Blanca y morena. Tiene limosidad contra los hombres blancos en numerosos medios sociales. En los post. ¿Y ella qué es? Pensé se llaman de blanca. En Reddit la critican en una página que se llama Math Park Place. Sauna Jones, comunidad de Mario de Ubisoft que actualmente está trabajando en el próximo juego de Star Wars on Love parece tener animal versión contra los hombres blancos según la numerosa explicaciones que ha realizado en las redes sociales. Como se indica, en su perfil de LinkedIn Jones, así de Newcastle, Reino Unido, ha trabajado con Ubisoft como representante administrativa de la comunidad durante cuatro años. Administradora, pero será. Su perfil señala que ha trabajado en Avatar, Frontiers of Pandora, Just Dance, Raiders of the Republic, School of Bombs, World of Legends, Secret Valhalla y Mortal Fantasy Racing. O sea, el único juego bueno que ha hecho, el único juego en el que ha trabajado es el Mortal Fantasy Racing. Porque, madre mía, todo lo demás. Ante, había trabajado con control de calidad de un visor Reflections durante dos años en The Division 2. Ah, bueno, ahí está bien. Dos juegos buenos he trabajado. Como lo compartió el usuario Cox12, la captura de pantalla con X. George, publicó en el año 2020. Si es el tipo blanco que se cueja de la diversidad, planteate, planteada es un problema. Toda la gente seguirá planteando la falta de diversidad hasta que veamos un cambio. Esa mierda tiene que cambiar, hombre. Bueno, yo creo que ahí tiene razón. La diversión de septiembre de 2020 escribió, me encanta que si dices que está tando de tener un cuerpo más positivo, los hombres blancos asumen que están diciendo que estás gordo y te dicen que vayas al gimnasio, perra. Soy talladoce, tener un cuerpo positivo tiene que ver con el peso. Eso también diría un hombre negro, diría gorda, me está, al gimnasio. O sea que no entiendo esa gilipollas. También es que en el junio de 2020, por favor, no me digas que el género no es un problema en la industria de los videojuegos, cuál es su nombre blanco. La diversidad de general es un problema en la industria. Supongo que como hombre blanco que no siempre está representado. Es más fácil no saber o ver a la televisión de las acciones en los estudios. Que casi todos los ingenieros y artistas son blancos. Pues que se vaya a Japón, que ahí todos son orientales. También criticó el streamer ninja por no señalar sobre White Privilege en sus transmisiones. Ella escribió en el año 2021 Ninja se jacta de su privilegio blanco al hacer esto. Tiene el potencial de influir en millones de niños y elige ser un saco de frijoles. Utiliza su plataforma para siempre si tienes la oportunidad. No hagas un ninja. No sé. Yo creo que más bien tiene un problema con los hombres en general, no con los blancos, concretamente. porque ella es una mujer blanca entonces el problema no es con la raza sino con los hombres. No lo interpreto así. A lo mejor es que tiene misandria. Odiado a los hombres. Vete a saber, a lo mejor tiene novia. Ya sabéis. Hay muchas lesbias rencorosas. Odiado a los hombres. Los blancos. Saludos, Bon. Una duda. Que jeeperileges tenemos los blancos. Hombre, si eres pobre en España, pocos. Tienes más privilegios los que no sean blancos. Para todo. Ayudas de todo tipo, subvenciones, lo que sea. Ahora, si eres un hombre blanco rico, pues no sé. A lo mejor sí. Pero como yo no soy un hombre blanco rico, pues no lo sé. Ahora, si eres un hombre blanco pobre, te digo yo que tienes más ventajas no serlo. Es mejor ser negro. Y extranjero, claro. Negro o cualquier otro sitio del mundo, menos español. Es mejor. Va a tener más ventajas. Siguiente por ser tránsero. Ya voy a... racista, tal. No. Racista, no. La realidad. ¿Qué nos gusta? Pues os jodéis. paraguari, curitri, bucaru. Joder. Es píter. Así que le anda preguntando a la gente dónde queda España. es lo que hay, chavales. Parece que todo... De todas formas, los españoles, para los alemanes, para los nazis, no éramos blancos del todo. Éramos como raza inferior también. Así que no os deis tantos golpes de pecho. Si sois españoles, por muy blanca que tengáis la piel, que para los nazis no éramos una raza superior. No éramos arios. Ojo, eh. Que luego te encuentras casos de gente que no es precisamente blanca, tiene la piel oscurita, que son nazis, dices, no lo entiendo. Tú no entiendes que los nazis, a ti, te hubieran llevado a un campo de concentración. No lo entiendes, no lo pillas. Es que te la ronco. Aparte que los españoles tenemos raza, o sea, mezcla raza de todos lados. Aquí han estado los otomanos, los inca, los inca, los otomanos, los íberos. Bueno, los celtas, los fenicios, los romanos, los árabes. Aquí ha venido todo Dios. España ha venido todo Dios. Y los que venían no cogían y se cargaban a toda la gente. Los que venían se follaban a las mujeres y tienen hijos. Entonces, claro, hay una mezcla racial que te pueda dar algo. J.R. Nuevo panos son rubios por culpa de los vikingos. Bueno, realmente dicen que los arios, lo que decían los alemanes, vienen del norte de la India. O sea, se trasladaron a Europa. Fueron, o sea, se movieron desde el norte de la India hasta el norte de Europa. Los más blancos. Yarnamita dice, podría decirse que los españoles no estamos en la tier list racial para el resto de europeos. Estamos en el equipo de Grecia y Portugal. y Italia. Italia. Italia también. Estamos ahí. Italia, Portugal, Francia y Grecia. Sí, señor. España. España, Portugal, Italia y Grecia. En ese margen. Latinos, efectivamente, latinos. Porque además hablamos un idioma derivado del latín. Pues solo de latinos. No por otra cosa. No, el norte de la India. Tal cual, el norte de la India. Norte de la India. De hecho, en la India ya sabéis que hay castas. Si tiene la piel más clara, eres de una casta superior que es de la piel oscura. Cuanto más oscura tiene la piel, peor que hasta eres. hasta llegar a las castas que llaman intocables. ¿Vale? Pero no es que sean o sea, no se les puede tocar, pero que tampoco te pueden tocar ellos a ti. Es decir, que son los más bajos en la sociedad hindú. Y en la India hay blancos, pero puros. Que bueno. ¿Ves que las raciales? Esperamos, si lo buscas, a ver, tú buscas ahí el origen de la raza aria. Y verás como dice que es el norte de la India. De la raza aria. Mira, muchos estudios afirman que los arios habrían tenido su origen en las estepas de Asia Central. Desde la que es en torno al año 1800 a.C. habrían migrado a Europa en el este y a Afganistán, Irán, Pakistán y cerros del norte de la India en el sur. ¿Ves? Que no me han inventado. Así hago de pronto. Que esto yo lo he estudiado hace tiempo. Este tema. si realmente la raza humana se extendió el Homo sapiens se extendió desde Mesopotamia para todo el mundo. Sabes, de Dyser nos extendimos. y nos cargamos de paso a los nardentales que dijimos si no se ha tomado por el culo. Plas. Palo en la cabeza. Qué triste. Pero así. Que lo sepáis, chavales, esto es cultura. Bueno, a ver. Star Wars Allowed a mí me ha parecido y muy interesante. Tiene buena pinta. Ya veremos si la caga o no Ubisoft. Si saca un juego que me hace la pena. Aunque tened en cuenta que ese juego lo ha hecho el estudio que hizo de Division 1 y 2 y eso lo hacen bien. Dentro de Ubisoft es uno de los mejores estudios. Entonces yo creo que Star Wars Allowed podrá ser un buen juego. ¿Vale? Lo veremos el 30 de agosto. Entonces, bueno, pues que eso. Que a mí me parece muy interesante. El 30 de agosto podremos disfrutar de Star Wars Allowed que parece buen juego a priori. Luego habrá que verlo. A lo mejor es un truñaco. Maddie en Ubisoft. Pero Ubisoft también tiene buenos juegos. A lo mejor es uno de esos buenos juegos. Y García, ¿pero Division tenía problema de hackers? Sí, en la zona oscura. Pero si jugabas el resto del juego pues ya está. Pues no vale. A ver, una cosa. La ley del mercado digital. ¿Sabéis que sale una ley del mercado digital en donde obligan, por ejemplo, a Apple a permitir que se abra en sus móviles, en su tienda, sí, en su sistema, en sus móviles, tiendas de terceros que no tienen que pasar. O sea, que tú puedes comprar aplicaciones y programas a través de esas tiendas externas. No Apple Store. Fuera del Apple Store. Por la ley, ¿no? Esa ley también afecta a Google. ¿Eh? ¿Android? ¿No? ¿Google? No hace mucha gracia porque decimos Google. Aquí se dice Google en España, pero yo sé que hay por ahí que dicen no, no, no se dice Google. Se dice Google. Google. No sé, yo siempre he oído Google. Pero eso de Google... Bueno, afecta también Android porque Android tiene que permitir que haya tiendas externas si no puteen como hacen siempre diciendo no, no, esta aplicación tiene piratería o hay un programa... O sea, es un programa peligroso pues tener virus jódete, ¿no? O sea, que no pueden putear a las tiendas que quieran ponerse en Android, ¿vale? La ley esta de mercado digital afecta pues a las grandes compañías como Amazon, Microsoft, Google, Google, que es... Bueno, realmente el nombre es Alphabet, ¿vale? Alphabet es la dueña de Google, Alphabet, iPhone, bueno, Apple, que es la dueña de iPhone y algunas más. Y claro, están diciendo no, pero es que las consolas no están afectadas por esta ley de mercado digital porque tienen que cumplir cierta facturación, cierto alcance de usuarios en Europa y ni PlayStation ni Nintendo llegan, ni de coña, ni se acercan a los márgenes para que se consideren empresas dominantes. Y tampoco afectaría a Xbox directamente porque afecta a Microsoft, pero afecta a Microsoft en el terreno del Office, del Windows, de tal tal, pero no en el terreno de las consolas. Por ahora, ¿vale? O sea, que esta ley de mercado digital no toca, no afecta ni Xbox, ni a Play, ni a Nintendo. Por ahora. Podría cambiar la ley en el... La Comisión Europea podría cambiar la ley, ampliarla o meter a más empresas, pero por ahora no son afectadas. porque hay gente que dice, no es que Phil Spencer quiere meter la tienda de Epic Games y de Steam en Xbox porque le obliga a Europa. Mentira. ¿Vale? Eso no es verdad. Eso es mentira. Y si lo habéis oído, el que lo dice está equivocado. Europa no ha obligado a Microsoft a meter en Xbox nada. Ni miedo. No ha metido, no ha obligado en nada de nada. Si la tienda de Steam y la tienda de Epic Games llegan a Xbox es porque Phil Spencer quiere así. Porque él lo quiere. No los obligan. No están obligados. No están obligados. Ahora, también os digo una cosa. Si estuvieran obligados, que no es el caso, pero si estuvieran obligados, si tú, por ejemplo, tienes un Xbox y te metes en la aplicación de Steam para bajarte de juegos de Steam, tu biblioteca de Steam, por ejemplo, tu biblioteca de Epic Games, la responsabilidad de que esos juegos funcionen en tu Xbox no es de Microsoft. Sería de Steam o de Epic Games. No hay ninguna responsabilidad de Xbox. ¿Por qué? Porque el que tiene que darte que funcione el juego es la tienda que te lo vende. O sea, si tú tienes la aplicación de Steam y Steam te dice estos juegos los puedes jugar en tu Xbox, no vas a poder jugar a todos porque ningún juego de Steam es compatible con Xbox. Ninguno. Tendría que hacer los juegos compatibles con Xbox. O sea, Steam tendría que preparar los juegos para que fueran compatibles con Xbox y luego, después de que eso fuera así, la responsabilidad de que eso funcione es de Steam, no de Xbox. ¿Vale? A todo esto. Sarah Bomb ha dicho que va a hacer retrocompatible todo, absolutamente. lo que está diciendo es en parte verdad, pero como siempre, como todos los directivos de Xbox, miente. ¿Vale? Están tocando las pelotas. Lo que quiere hacer Microsoft es que convertir la consola, la Xbox, en un sistema como el PC. ¿Y en qué quiere convertir Xbox en un sistema similar a PC? Pues que yo cojo un juego de hace 20 años y funciona en mi PC de 2024. Todo el catálogo de videojuegos, no importa de que esa versión de Windows sea, funciona en un PC actual. ¿Algún te puede dar algún problema y ya? ¿Problema de drivers? Tal, tal. Sí, puede dar otro problema, pero en principio para eso tienes una cosa que en Windows que es compatibilidad con sistemas antiguos para que tú puedas utilizar un programa de hace 20, 30 años y poder jugar en tu PC moderno. Entonces, la idea que está barajando Xbox es voy a hacer que todos los juegos Xbox, PC, o sea, Xbox concretamente funcionen de aquí en adelante en cualquier consola, por muy vieja, por muy nueva que sea. O sea, si salen nuevas consolas o nuevo hardware de Xbox, los juegos van a funcionar. Claro que si quieren que Steam y Epic Games funcionen en un Xbox, tendría que cambiar el sistema operativo porque el que tiene es una variante de Windows pero no es Windows, hacer un sistema o un sistema que tenga un intérprete de Windows para interpretar los programas como si fuera un Windows, Xbox funcionar como si fuera un PC o crear un sistema operativo completamente nuevo, meter Windows que es la Xbox para hacerlo para hacerlo compatible con Steam, Epic Games o lo que haga falta. Pero vamos, esta tía lo que va a hacer es poner gente a trabajar para hacer la misma mierda que hizo Phil Spencer con la Xbox One que en los dos primeros años no era retrocompatible ni pollas. Bueno, nunca lo ha sido. Xbox One no es retrocompatible. Xbox One tiene un montón de juegos que han programado uno a uno para que sean compatibles. Esa es la realidad. No son retrocompatibles. Los han programado uno a uno para hacerlos compatibles. Pero lo que quieren hacer ahora es que no haya generaciones. El fin de las generaciones. Yo voy sacando consolas más potentes pero sigue siendo lo mismo que el anterior y un juego viejo tiene que funcionar en la consola nueva. Y en la consola nueva si pone su juego muy moderno va a funcionar la consola nueva bien pero las consolas viejas va a funcionar peor y en consolas muy viejas ni va a funcionar o va a ir a pedos. Porque lo que quieren hacer es lo mismo que en PC. El PC va evolucionando todo cada dos años que salen nuevas gráficas nuevos procesadores y tal pero tú puedes jugar un juego de hace 15 años en el PC un PC o sea puedes jugar en un PC que hace 15 años o un juego actual mejor o peor pero puedes. Y al revés también un juego de hace 15 años lo puedes jugar perfectamente en un PC de ahora. Pues es lo que quieren a donde quieren llegar Xbox. Quieren llegar a Xbox. Esa es la finalidad y Sarabón está vendiendo la moto la está vendiendo claro porque ¿qué viene el rollo ahora de la retrocompatibilidad? Para tener más catálogo en el Game Pass para poder jugar a juegos viejos pero si la gente lo que quiere cuando se compra una consola nueva son juegos nuevos me acaba de decir pero esta generación ha sido una mierda porque ha sido una mierda esta generación y estamos jugando a juegos que están pensados para Play 4 o para One y que ahora salen porque han tardado mucho tiempo ahora están saliendo para Play 5 y para Series X. Bueno pues que sepáis que la nueva generación de PlayStation 6 y Series XX o como se llame va a tener montones de videojuegos que se han empezado en esta generación y que no se van a acabar hasta que empiece la nueva generación o sea que va a haber un juego de juegos intergeneracionales cuando se haga la Play 6 o la nueva Xbox pero un huevo eso es lo que va a ocurrir porque los juegos el problema de cuando dicen es que los juegos son más caros que nunca porque ahora cuesta mucho más hay que gastarse mucho más dinero para hacer un juego y no hay más gente para comprarlo bueno el problema es que ahora un juego se tardan 2-3 años más que antes antes un AAA en 3 años o un AAA son 5-6 años o 7 entonces claro tú lo que estás viendo es que cada vez hacer un juego es más largo se les va la generación es que la generación de Play 5 se les va porque habrá juegos que saldrán el último año de la generación o el principio o el primer año de la siguiente generación porque llevan 5-6 años 7 años desarrollando el puto juego es un problema y así estamos chavales lo que hay por cierto he visto un vídeo bueno he visto no le he oído porque no lo he visto de Behind the Pantene llorando porque le van mal las cosas que se ha ido mucha gente del canal que ha bajado los números que no son los números que quiere que él vive de esto pero entiendo que peor porque si han bajado los números ahora ingresará menos dinero y ha vuelto con su banda y va a tocar va a grabar un disco y no sé qué pero si ya no se graba nada no se graban discos grabarás canciones para Spotify pero discos pero a ver es normal a ver es normal que la gente deje de ver a mi gente músico porque cuánto tiempo lleva cuánto tiempo se tiró cuatro años diciendo que iba a salir la Switch Pro y no ha salido nadie le cree es que ese es el gran problema de todo esto es el gran problema un tío que se tira cuatro años prometiendo una consola que nunca salió Switch Pro ¿dónde está? yo no la veo otro tampoco yo creo que lleva la gorra porque las entradas le están subiendo ya aunque él dice que no no me está dando calvo no, calvo todavía no pero ya tiene más entradas que el metrón en Bernabéu no sé Sergio Hacker dice ironía a los pileros si hay juegos de calidad si no compran nada todo lo quieren regalado mira Hellblade 2 ¿cómo no lo venden? ¿cómo lo están vendiendo? los gráficos más impresionantes que hayáis visto nunca entonces porque no están diciendo la jugada le hace es impresionante o la historia es increíble no, no, te están diciendo sí, sí hay voces como la anterior oyes voces y hay puzzles y combates uno a uno que lo han mejorado un poco pero lo que realmente presumen es de gráficos los gráficitos entonces claro los que hacen el juego dicen pues como lo que presumimos es de gráficos en consolas no vamos a poner modo rendimiento porque con el modo rendimiento la calidad gráfica baja y como lo que estamos vendiendo son gráficos pues disfrutemos los que forman gráficos hay que disfrutarlos dice lo que espera he olvidado ¿cómo que lo mejor el gráfico? porque si en mis memes diseñan los gráficos no importaban no importan a ver vamos a ver tenéis que poneros en la mentalidad de un pilero sé que es muy difícil porque meter una cosa así de grande en ocasiones así de pequeña como que no es posible es como lo de cómo se le ha metido el elefante de la hormiga ¿no? con saliva y paciencia por eso pero normalmente meter algo mucho más grande es una cosa mucho más pequeña es muy jodido claro meterse en la cabeza de un pilero es decir nuestra mente mente universo meterla en una mente de hormiga pues es complicado pero bueno intentar hacer el ejercicio de poneros en el lugar de un pilero casi todos los juegos de Xbox por no decir todos son mucho peores gráficamente que los juegos de Play entonces cuando sale un juego uno que puede estar a la altura de los juegos de Play entonces los gráficos importan pero cuando la mayoría de los juegos que tienen saben que son peores gráficamente que los juegos de Play los gráficos no importan la importancia de los gráficos es en función del juego si el juego tiene una calidad gráfica aceptable comparable con la de Play entonces los gráficos importan pero si es un juego normalito de Xbox lo típico de Xbox que está bien por lo gráfico no importa porque Halo Infinite es el juego de 500 millones acordaros que los árboles son mapas de bits hay puestos de mala manera no son objetos tridimensionales son mapas de bits que el anillo que tanto buscaba el jefe maestro es una mierda solo tiene la misma roca los mismos árboles y el mismo césped ahí sería feliz Link en Legends of Zelda que por cierto cuando dice la gente Link si tú es que habéis visto lo que han hecho los de Vazta que han sacado los 20 personajes más icónicos de los videojuegos y el número 1 está en Lara Croft y el 2 Super Mario Mario el 1 Lara Croft y el 2 Mario vale hay gente que si le hacen en la encuesta esa de cuál es el personaje más popular de videojuegos te va a decir muchos Zelda dice Zelda pero si Zelda es un personaje secundario si Zelda solo está para que la rescaten si querrás decir Link Link ¿quién es ese? o sea porque realmente Link sería el personaje icónico de Zelda pero es que nadie lo relaciona o sea mucha gente piensa que Link es Zelda tal cual hay que ser un cartonero para saber un cartonero o un estudio o un estudioso si hay que ser o un cartonero o un estudioso en los videojuegos alguien que se preocupa por el mundo de los videojuegos como yo por eso yo sé que Link es el protagonista y no Zelda el modito pero claro la mayoría de la gente la mayoría de la gente cuando dicen ¿quién es el protagonista de Zelda? Zelda y ¿quién es Zelda? es el rubito con la espalda la rubita la rubita con la espada es el Link 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 es lo que pinchas en internet mira pincha el Link pincha el Link eso es el Link ¿qué me estás contando? Link es lo que cuando sale una cosa en azul y tú pinchas con el ratón o con el dedo en el móvil y dice o sea, junto un Link pues eso es el Link ¿qué va a ser el muñeco de Zelda? el Zelda el de la espada el rubio la gente no sabe quién es Link no lo saben no tienen ni puta idea dice el blanco al grande Zelda que ni siquiera es la protagonista y tiene de nombre la saga dice Wizard Games oficial lo más populares son Mario Sonic y Kratos no no el personaje más popular e icónico de los videojuegos de la historia de la humanidad es Pac-Man ni Mario ni Sonic ni Kratos Pac-Man la bola con boca bueno y un ojo Pac-Man que parece un emoji o sea, tú pones un Pac-Man ahí en el chat y dices ¿qué emoji es ese? un Pac-Man el comecocos aquí le llamábamos comecocos en España en las recreativas cuando yo tenía de nueve años el comecocos no faltan más azules estos y ese es el personaje más icónico de los videojuegos eso lo conoce todo el mundo hasta si viene un extraterrestre llega imaginaos que hay encuentro en la cuarta fase o ultimátulo a la tierra cualquiera de esos extraterrestres o un alien mismo un alien baja un alien a la tierra le enseñas Pac-Man y te dice el comecocos ¿lo sabe? y un hijo de Terreba dice Puerta de desempleo vivió el lanzamiento de Pac-Man dice ¿había un anuncio antidroga del comecocos o el basino 90? sí había un anuncio en el del comecocos y comía pirulas digo eso no es un comecocos es un valenciano en fiesta ¿qué pasa? en la ruta del bacalao eran valencianos en la ruta del bacalao bueno que la ruta del bacalao lo hacían los madrileños que se iban a Valencia ojo todos los fines de semana se habían coches corriendo todo rabo o centos por hora Madrid-Valencia para meterse de todo ¿vale? la ruta del bacalao ¿lo sabéis? Paco Pil Simo Vallo todos esos Paco Pil Simo Vallo que son valencianos Salvar García dice al ver al calvo los aliens se regresan a su planeta para nunca volver los aliens ven el olifar de saldenilla y dicen quita, quita no me interesa ahí no vamos a ligar para abrigar eso mejor me quedo donde estoy prefiero una buena alien que la saldenilla es que se ven el olifar de saldenilla y dicen hostia la última humana que conocimos en el medio desnuda era así o ni Weaver pero joder como ha cambiado el tema vamos a comparar así en fin chavales pasadlo bien con los videojuegos igual de bien que me lo pase yo con vosotros aquí en charla didáctica recordad lo que os he dicho la raza aria vino de la India del norte de la India concretamente AS Central Asia Central es norte de la India lo sepáis y los españoles portugueses italianos y griegos pues arios no somos olvidaros no no y luego del centro de Europa y norte de Europa tampoco de hecho los los de Europa del Este se llaman de otra manera como es como es eslavos son eslavos era una gilipolle del tipo este del bigote era una gilipolle una chorrada eso de los arios que por cierto el tío del mostacho del bigotito ya sabéis que saludaba con la mano para arriba ese ese ya sabéis de ojos azules éramos uno de ojos azules pero faltaba el rubio en fin bueno venga hasta luego os dejo pasadlo bien si el tío Adolfo os dejo con el tío Palpi que es mucho más simpático y solamente mata a Yedis con los rayos para los infelices y para los pileros hasta luego infeliz solo ahora al final es cuando lo entiendes y no 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 no